Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy les traigo una nueva aplicación. Esta aplicación se trata de PyWords. Esta aplicación se encuentra en Play Store y es totalmente gratis. Vamos a pulsar sobre ella. Esta aplicación es para ganar dinero. Aquí yo tengo una ganancia de 20 centavos. Esta aplicación lo instale el día sábado. Esta aplicación lo puedes instalar e ingresar tu correo electrónico. Una vez que estemos aquí, vamos a ir a las tres rayitas que tenemos acá arriba y vamos a pulsar en ganar. Una vez aquí, nos salen los métodos en los que podemos ganar dinero. Uno es jugando juegos, completando encuestas, viendo vídeos, comprando en líneas y las micro tareas que aún no están disponibles. Que acá abajo nos dice próximamente. Bueno amigos, yo me he ganado los 20 centavos que tenemos acá, viendo vídeos. Aquí en la descripción del vídeo, les dejo el enlace para que se puedan unir. Vamos a pulsar en ver vídeos, en ganar. Y aquí nos sale Fiverr. Pulsamos sobre ellos, verificamos que no somos robots. Y aquí nos va a salir Anuncios. Esperamos que se acabe este anuncio. Una vez que el anuncio haya terminado, vamos a pulsar en X. Una vez que se haya acabado el anuncio, nos va a salir esta parte de aquí. Que dice, mire el vídeo durante 30 segundos para recibir 6 puntos. Vamos a pulsar en Empieza a ver vídeos. Pulsamos sobre ella y nos va a salir Anuncios. Lo que tenemos que hacer es ver completo todo el anuncio. Una vez que haya terminado el anuncio, pulsamos en la X. Y como pueden ver acá abajo, nos sale Viste todo el vídeo correctamente y recibiste 8 puntos. Y aquí arriba nos dice, nuevamente, mire el vídeo 30 segundos y recibe 7 puntos. Bueno amigos, así es como pueden ganar con esta aplicación. Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!